Hola, nosotros somos Tiempo de Oro Le damos las gracias Por que nos miran Por medio de las redes sociales Les vamos a brindar un corredito Un corrido de caballos Que se llama El Potro Lobo Boteado Para todos ustedes Aquí está En una balada Bide un potro Que me gustaba Me fui con el Asentado Señor, traigo una tratada Quiero que me dé Un caballo por mi Llego a cobrar Me contestó El Asentado Que caballo es el que quieres Un potro lobo Ograciado Que allí herví en el corral Que si arroj Y capolares No lo han podido avanzar Te doy mil quinientos pesos Y el potro de los regalos Pensaba meterlo en carro Por loco y alborotado Que allí arroj Y capolares A todos los atirados Y luego que allí atrataron El charrón Le echó la brada Juega mi caballo Yo lobo con tu yegua Con tu yegua colorada Tomás me da un riebelito Que saturará tu cara Música Dirás que te tengo miedo Música Vámonos pa' la piscina A depositar dinero La carrera la dejamos Para el 23 de febrero Música Se llegó el vincioso día De la carrera Pamada Música Volaban pesos Tronchados A la yegua colorada Y al potro Lobo bateado Ni quien le apostara Música Se arranca en partidero El caballo no se vio Música Se cubrió de colba y era Que caballo tan violento No más alas le faltan Para volar por el viento Música Ya con esta me despido Y el tren se lo mal trovado Música Aquí termina el corrido De un charro y un asentado Que la llevo a colorada Y el potro Lobo bateado Música 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 Música